Leonardo Silva Revisorio 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 Me encanta hablar de corazón y no tener nada escrito. Me encanta decir lo que estoy sintiendo ahora. Y dije, es muy sencillo, mientras escuchaba a los otros conferenciantes hablar, tengo que contar lo que pasó. Una tarde, como cualquier otra, yo con tanto trabajo, yo me levantaba a las cuatro y media de la mañana, así estuve durante 26 años, para ir a mi programa de radio, salir del programa de radio, ir a casa, dormir una hora, para ir entonces al programa de día a día en Telemundo, para entonces luego descansar una hora, dos horas, ahora el otro programa, Raymond y sus amigos, para entonces salir como a las once, once y media del canal, para volver otra vez a las cuatro y media de la mañana, más las actividades privadas y actividades como esta. Una mañana, cuando salgo del programa de radio, recibo una llamada del señor Edgardo Huerta, y me dice, Raymond, ¿cómo estás? Y yo, güey, aquí de camino a descansar una hora para seguir. Me dice, mira, ¿tú te atreves a caminar de Ponza a San Juan? Y dije, ¿para qué? Olvídate de eso. Y yo le colgué. Yo creía que era una broma, ¿verdad? Y dije, este tipo está al ojo. Por la tarde me llama, Raymond, estoy hablando en serio, porque estamos buscando a alguien, y como que ese eres tú. Y yo, pues como que estoy yo. Olvídate de eso. Pero, ¿por qué? Porque yo tengo que caminar desde... Dice, bueno, en el 1953, Ramón Rivero Diplo, caminó de San Juan a Ponce para recoger dinero para los pacientes de cáncer. Y yo creo que tú, como comediante, y la gente, y la imagen que tú tienes, pues tú puedes hacer como que vienes de regreso, pues tú vas de Ponce a San Juan, y digo, pues mira que no, porque, ¿sabes? ¿Qué es eso? Además que yo no tengo tiempo, no tengo tiempo para eso, porque yo tengo mi programa de radio, tengo lo de televisión, la familia, las actividades privadas, olvídate de eso. Y me olvidé del caso, de verdad. Pasaron unos cuantos meses, y miren lo que el destino me tenía preparado. Bueno, llega una tarde, mi compañera Dagmar, y nos da la información de que tenía cáncer en la base de la lengua, y eso para mí fue horrible. El mismo día que le diagnosticaron el cáncer, ella hizo el programa de televisión, yo no sé cómo lo hizo, porque ella salía del programa, lloraba, entraba, volvía, yo no sé cómo lo hizo, no se despidió, salió corriendo, y yo llamé esa misma tarde a darlo vuelta, y le dije, yo voy a caminar de Ponce a San Juan. Ahora, ¿cómo voy a hacer esto? De ahí me enteré de muchos compañeros, Francisco, que ya no está con nosotros, el entrenador, murió de cáncer, Marlene Wall, compañera artista. Y pues hablo con Dagmar, y le digo, Dagmar, esto es lo que voy a hacer. Me dice, no lo hagas por mí, porque yo tengo seguro. Vamos a hacer, tengo cómo pagarlo, gracias a Dios. Bueno, pues déjame ver, me enteré de lo que estaba pasando en el hospital oncológico, y visito el hospital oncológico. Yo no tengo, gracias a Dios, ningún familiar, o no tenía, porque ya pasó como una tía, pero familiares que tuvieran cáncer, gracias a Dios, mis papás están bien, mis hijos están bien, mis hermanas están bien, yo estoy bien, hasta ahora. Pero no tenía conocimiento, y voy a visitar el hospital a ver cómo estaba el hospital. El hospital oncológico estaba, el piso 4, donde se atienden los pacientes, la losa, los screens rotos, calor en los cuartos, los baños, pero el servicio, nadie se quejaba por el servicio. Un servicio, y dije, no, 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 pues ahora vamos a caminar entonces por el hospital oncológico, y vamos a recoger dinero para esta gente, para echar al hospital hacia adelante. Empezamos a hacer los trámites, a reunirnos, y yo empiezo, ay, eso va a ser caminar de Ponce a San Juan, como yo camino mucho, pues eso es como que, como caminar en Plaza de las Américas. Cuando me canse, me siento y sigo caminando, y yo con este guille, me entrené poco, caminando así de vez en cuando por casa, a veces iba a la pista, caminaba, no sabía lo que me esperaba. Pero, eso sí, yo estaba caminando, no tan solo por los pacientes de cáncer, porque yo no conocía la enfermedad, yo estaba caminando por mí, por demostrarle al pueblo que yo era un cheche, que yo soy un duro, que soy el mejor, que soy el mejor comediante del país. Yo me las quería echar, yo quería demostrarle a todo el mundo que todo lo que yo me proponía, lo podía lograr. Con este guille, empezamos a buscar auspicio, no llegó ninguno. Esta fue la primera camisa que yo me puse, como pueden ver, lo único que dice es día a día. Nada de auspicio. Y Telemundo, obviamente, que nos apoyó, y obviamente el que nos hizo las camisas, que fue el único auspicio que conseguimos, que puso su anuncio en la manga. Nada, esta camisa es original, yo se la quiero regalar a la universidad. Bueno, llegó la noche antes, yo con este guille, estaba en Ponce, escuchaba a Samuel Hernández cantando, yo me quedé en el Meliá, cerca de la plaza, Samuel Hernández estaba cantando, levanto mis manos, y yo, ay Dios mío, que me levante las mías y mis pies también, toda la noche viendo los tenis, y no sabía de verdad lo que me esperaba, es como si le dijeran a ustedes, van a caminar de Ponce a Samuel. Pues yo me llevé dos pares de tenis, la ropa, y nada, me entrené con Ruife un poco, con un maratonista, nos enseñó a llevar el paso, que fue con nosotros también, Freddy Rodríguez. Y dan la salida, yo voy con este guille saludando a la gente, wow, estoy, olvídate, me la estoy comiendo. Salí de Plaza de las Delicias en Ponce, cuando estaba por el aeropuerto de Ponce, ya yo no podía más, me dolía todo, las caderas todo, y yo dije, diache, en el lío que yo me metí. Mira, yo no puedo más, yo me acuerdo que esa fue mi primera caída, me senté en una cuneta y todo el mundo, ¿qué pasó? Y yo, no, nada, dame, 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 todavía estaba en Ponce, iba a llegar a San Juan, ¿cómo voy a hacer esto? Pero decía, bueno, yo no sé cómo yo llegué a Juana Díaz, no sé, no sé cómo llegué, con mucho dolor, y entonces la gente fotos y fotos, y ya yo no podía más, loco por meterme en el trailer. Eso sí, cuando caminaba, yo no quería comodidad, no quería hotel, yo quería caminar, o sea, si voy a comerme, le hice el cheche de la película, yo salía caminando, llegaba a un trailer, sin comodidad, sin televisión, sin radio, llegaba a este trailer, dormía en el trailer, el trailer se iba, salía yo caminando, y dormía otra vez en el trailer, todo el tiempo así, o sea, no me montaba en carro, ni nada de esto, ni hotel. Dormir en un trailer, pues el primer día fue un vacilón, con mis amigos ahí, por la noche, yo no puedo más, yo no sé lo que vamos a hacer, que si esto, ahora que está bien, yo me metí en este lío, y todavía me quedan cuatro días para llegar a San Juan, yo no sé si pueda, yo me quito, yo me voy a quitar, yo no puedo con esto. La gente me decía, vamos, 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 siempre me decían, estás llegando, y todavía estaba en Ponce. Siempre, ¿qué es esto? Tercer día, ya el dolor, ya yo no sentía dolor. Estaba caminando ahí, que yo creo que la gente me saludaba, y yo les juro que yo saludaba así. No le hacía mucho caso, ni siquiera lo que me decían, y voy a ser sincero con ustedes. Gracias, Ebre, lo que quería era llegar, no podía más. De momento, una noche, empiezan los escalofríos, y empiezo a llorar. Digo, ¿qué me pasa? Y empiezo a recordar, y a ver las caras de la gente, en mis sueños, y como que me pasaban. Y decía, que me, ya madre, me estoy convirtiendo en religioso. Mira, no, no, yo soy comediante, no, yo no puedo permitir, yo no, yo soy cómico, no, 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 yo no soy el padre Alberto, no, por más que me parezca él. Seguía pensando en esas personas, toda la noche. Por la mañana, empecé a ver todo diferente, todo diferente. Ya le prestaba más atención a lo que me decían. Ya, como que tocaba a las personas, y decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? Me acuerdo que cuando llegué a Caguas, que ya no podía más, y un médico me chequea, y me dice, yo creo que tú no llegas, ¿sabes? Porque está demasiado inflamado, yo creo que tú no llegas. Y dice, no, 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 yo voy a llegar y lo voy a hacer por los pacientes. Ya no era por mí. Ya era, no podía creer lo que estaba pasando conmigo. Una Charito Fraticelli que me hace una entrevista, me agarra por los hombros. A mí nunca se me olvidó esto. Yo siempre se lo digo. Me dice, Raymond, ya tú no eres el mismo. Y yo empiezo a llorar. Y yo, wow, entonces mi último tramo va a ser llorando, ahora de ahora en adelante. Para eso, gracias a Dios, tengo mi técnica, tengo mis gafas para llorar. Me puse las gafas y todo ese tramo fue llorando y decía, wow, mi esposa, Dios mío, va a pensar que yo me tosté, me volví loco con esta caminata, mis hijos. Yo llego a Telemundo. Éramos alrededor de 200 personas, más o menos. No éramos muchos los que llegamos a esa primera caminata. Inclusive llegamos a la parte posterior de Telemundo. La tarima no era ni de este tamaño. Y yo me acuerdo que yo llegué a una esquina y me dijeron, mira, ahí tenemos un cheque. Y yo, pues que lo busque otro porque yo hasta ahí no puedo ir, no podía ni caminar. Cuando me dijeron la cantidad y estaban ahí algunos pacientes y las pocas personas que habían llegado, bueno, y recogimos 275 mil dólares, la cara mía fue de desilusión. Sabía que esos 275 mil dólares no estaban. Ya me había enterado que un tratamiento de cáncer te podía salir quizás una inyección para las náuseas en 1.500, 2.000 dólares cada una. Para mí eso fue una excepción. Yo caminé de Ponce hasta San Juan, esta gente no sabe lo que es esto, por 275 mil dólares para el hospital. Y yo dije, nada, yo no vuelvo, yo no vuelvo a hacerlo. Nada, no voy. Pues, el público empieza a gritar como de costumbre, el año que viene, el año que viene, y yo ni pa', ni pa', dentro de mí, no, yo no vuelvo, no vuelvo, no, hasta que veo dos pacientes al frente de la tarima mirándome y una voz en mi interior dijo, sin yo querer hablar, voy a caminar el año que viene otra vez. Y yo por dentro, no, no, mira, y no tan solo eso, yo, ajá, ahora es que viene, voy a caminar hasta que Papá Dios me dé salud. Yo me fui de ahí y dije, ¿qué rayos me pasó a mí ahí? Me fui a casa, me di un baño, estaba loco por darme un buen baño. Y me quedé pensando en eso, ¿qué pasó? Pues, ah, está bien, pues un año más, entonces lo que hago es como que me preparo mejor. No sabía que para poder caminar había que usar vaselina. Llegué guayao completo por todos lados. No sabía que para poder caminar había que entrenarse hasta, tenías que entrenar tu sistema para ir al baño. Tienes que entrenar para ir al baño. Porque me pasó una vez, como pasaron momentos jocosos, caminando por la piquiña, porque para colmo no se camina por el expreso, se camina por la carretera vieja. Y subí por la piquiña y me dieron ganas de ir al baño. Y se lo digo a alguien, mira, tengo que ir al baño. Te digo ahora, salió corriendo, fue a una casa, dice, en 15 minutos hay una casa, te están esperando. Y yo, pues, chévere. Llego allá y está la familia así. No me van a creer lo que me dijeron. Cuando voy al baño me dicen, por favor, no bajes la cadena que quiero tomar una foto. ¿Pero qué pasó? No les recuerdo que estuviste aquí con nosotros. Gracias por lo que haces. Entonces, para colmo, uno era en el baño y ellos paraban en la puerta afuera. Así fue. El trailer, como les hablé, no es muy cómodo. La cama siempre quedaba reclinada, dormía otra vez para arriba, dormía otra vez para arriba, dormía otra vez para arriba. Ya no dormías bien. El baño era un cilindro, te tenías que bañar así. Si se te caía el jabón o le metías una patada a ver si lo cogías acá arriba o te salías del baño y lo agarraba. Comía, desayunaba bien, eso es lo bueno, donas, panqueas, jugos, pero ya no volvía a comer hasta por la noche. Todo lo demás era proteína líquida. A mí, siempre cuando la gente me gritaba que estaba llegando, ya yo no le creía porque me decían, ¿estás llegando? No, no puede ser. Hasta que una vez me encontré a unos cieguitos llegando por calle ahí. Me dicen, Remo, hay unos cieguitos que te quieren saludar y yo voy y los saludo y los toco y yo les digo, falta mucho y me hacen, ufff. Los cieguitos me dijeron la verdad. Yo me vacilé mucho esa primera caminata y todavía como que entendía y no entendía, no se hizo mucho con ese dinero. ¿Sabes qué? Estuve a punto de quitarme. No me quité. Fui a la otra. La otra caminata fue de Aguadilla a San Juan más lejos por payaso. Subiendo la cuesta de Aguadilla, saliendo de Aguadilla hasta Quebradilla fue fuerte. Llegamos al canal como unas 500 personas. Recogimos unos medio millón de dólares y dije, mira, la cosa está mejorando. La otra caminata la dimos saliendo de Caguas y dimos una vuelta hasta llegamos hasta el yunque, volvimos hacia atrás hasta que una dije, mira, voy a caminar de Vieques a San Juan. ¿Cómo tú vas a hacer eso? Y voy a caminar por encima del agua. ¿Cómo vas a hacer eso? Voy a poner una trotadora en el ferry y ahí vengo caminando. El error más grande que he cometido en mi vida porque primero el calor que hacía en Vieques que en el primer tramo en el primer tramo los dos que me entrenaron se rajaron. Y yo los vi y dije, si son ellos, imagínate yo. cuando llego al ferry todo el mundo se tira a descansar y a quien le toca caminar. Cuando voy a la trotadora no nos habíamos dado cuenta que la parte de atrás del ferry queda inclinada. O sea que estuve subiendo cuesta desde Vieques hasta Fajardo subiendo cuesta todo el tiempo una hora me tardé en llegar más o menos por poco me les trojuto llegando a Fajardo con un agua cero que nos cayó. Muchos momentos jocosos pero no sabía que cada caminata iba transformando mi vida no sabía que los pacientes de cáncer me estaban salvando a mí me tocaron a mí llegó el momento que tuve que ir al psiquiatra no pude bregar porque me gritaban héroes eres un héroe y yo no eres un héroe no sabes yo soy como como cualquier otro era un héroe yo decía Dios mío si voy a una fiesta y me doy dos copas de vino y atropello a alguien a cualquiera le puede pasar ¿qué va a pasar con ese héroe? y yo no quería que me llamaran héroe para colmo sale la portada del periódico así yo vestido de Superman nuestro héroe yo ay Dios mío yo también no me reúno con este psicólogo psiquiatra perdón y le llevo esta inquietud y todo lo que estaba pasando con mi vida y me dijo si ellos son felices diciéndote héroes pues mira déjalo ser feliz aunque tú no te lo creas y dije pues está bien a la otra caminata cuando me gritaban héroes yo sí seguro que sí y ya no me molesta es mucha responsabilidad yo vivo en un estrés de no meter la pata de hacer el bien de ayudar me gusta ayudar pero vivo en un estrés constante pero sigo caminando la última caminata recogimos más de un millón de dólares y siempre he dicho que hubiera pasado si yo hubiera parado que hubiera pasado si no hubiera seguido ese dinero no hubiera llegado al hospital el hospital se transformó por completo piso nuevo cuartos nuevos baños nuevos aire acondicionado plasma y era para colmo tiene un centro de imagen que no existía ni siquiera en todo el hospital ni en todo centro médico gracias al pueblo pero el héroe no soy yo el héroe es el pueblo el que me sigue el que camina los voluntarios que estoy seguro que a todos ellos les ha tocado esta caminata cuando tú llevas cinco o seis pasos y escuchas a un deambulante que viene a ti y te dice Raymond recogí un dólar treinta treinta y cinco centavos en lata te voy a dar los treinta y cinco centavos porque necesito un dólar para comer cuando escuchas a un señor de cuarenta y cinco cincuenta cincuenta y cinco años se te tira encima llorando porque está desesperado porque se va a morir cuando tú ves todas esas cosas dices wow tú sabes ellos no saben que ellos me están cambiando la vida a mí me la están cambiando para bien esto me tocó y no me voy a quitar el año pasado estuve a punto se lo dije a una de las conferenciantes a punto porque llego bien maltrecho pero lleno de vaselina el año que viene vuelvo otra vez y hacerlo de corazón en una de las caminatas recuerdo que fue muy especial para mí porque minutos antes de dar el primer paso yo que soy fanático de mi hijo jugando golf ya tengo aquí a Calverberg que está con nosotros su hijo campeón de golf ese mismo día antes de yo dar un paso mi hijo el primer torneo que no voy y hace un hole in one en el campeonato de Puerto Rico a los pocos minutos muere Willy Miranda Marín todo eso a la misma vez y así han pasado un montón de cosas que han cambiado mi vida me han enseñado muchas cosas pero para eso estamos ahora estoy enviciado voy a seguir caminando voy a seguir caminando y voy a seguir ayudando hasta que papá Dios me dé salud quiero terminar diciéndoles esto que a veces uno está a punto de quitarse de algo sin saber si acaso el éxito está muy cerca el éxito a la vuelta de la esquina no se quiten mueran intentándolo muchas gracias aplausos 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 aplausos